pero en mi barrio hubo crisis comandamos terrícolas comandantes pilotos todo el personal de buen ya estamos nuevamente por aquí después de hacer una semanita y media dando vuelta por lima eco maiko go salida lima eco julie roma lima papapapa tango luego lima eco alfa lima lima eco mike otan lima india mike julie lima foxton mike lima lima eco mike go que era el retorno novedades posiblemente tengamos algunas novedades bueno principalmente lo que son las tarjetas de gráficas de nvidia tenemos una utilización que la vamos a actualizar y luego vamos a dar un repaso por microsoft play simulator que tiene que ver algo porque después dos fallos que tuvimos algo tiene que ver para completar la actualización este me o final de lo que queda vamos a tener dos últimas actualizaciones y luego ya veremos que tenemos para final de año ya que el año que viene en 2024 ya sabéis tenemos nuevo microsoft play simulator 2024 complemento o software nuevo ya veremos ya veremos de momento se sabe que son son softwares un simulador compatible entre sí con el antiguo 2020 y 40 aniversario vamos a pasar a la nuestra computadora y vamos a dar un repasillo a ver qué es lo que tenemos quiere acompañarme porque vamos a empezar las nuevas novedades final de año quiere ver lo que hay por ahí entonces detrás de mí vamos a ver bueno pues vamos a ver qué es lo que tenemos vamos y a lo que es la página oficial la página oficial de nvidia hay una actualización tenemos a la actualización de la versión 5 3 7 puntos 5 8 vamos a ver por aquí voy a escoger no me equivoco entonces vamos a ver aquí que me da toque todavía no tengo la 30 tengo la mente vale el windows estoy utilizando windows 11 barra 12 que sí que estoy ya probando en windows 12 que una maravilla vamos a ver vamos aquí vamos a la búsqueda en la búsqueda no va justamente que tenemos 5 3 7 5 8 que fue el fecha de lanzamiento día 10 de octubre de acuerdo ya sabéis que hacemos aquí aquí tenemos para descargarlo de la página oficial descargamos por acá ya lo tenemos y lo que vamos a hacer lo vamos a instalar de acuerdo luego haremos una pruebe silla para ver que me parece me parece que escuchaba hay algo de que han cambiado algo pero lo importante es bajando instalado y probarlo porque muchas veces lo que ocurre con un nuevo control que a veces va bien o va mal dependiendo de cada equipo que tenga cada uno para aquí me dice que ya lo tengo vamos vamos a ver vamos a ver ahí haremos de aquí vamos a este equipo esto es el windows 2 en vamos a ver descarga y aquí tenemos vale de acuerdo dice vale vamos arrancarlo vamos a ver de qué y luego lo voy a cortar cuando empiece a hacer la instalación ahora mismo la estaba bueno baja no la está instalando y está verificando que sea compatible si no es compatible y luego una vez que verifica todo esto la va a instalar pero tengo que cortar porque el sistema de grabación utiliza lo que es la tarjeta de inhibir vale de acuerdo aquí está nuevo controlador 537.58 es muy importante siempre tiene actualizados en lo que son los controladores comprobando la compote la compatibilidad de sistema aquí yo siempre mi costumbre es la parte solamente controlador le doy aceptar y aquí siempre lo pongo avanzado vale aquí avanzado le doy aquí y tenemos este menú en la cuadra que dice realizar una instalación correcta esto es recomendable porque de esta forma todo aquello que no lo va a utilizar o no tiene o que tiene algunas modificaciones la va a realizar correctamente yo ya que a partir de aquí corto porque ya me se va a cortar y estoy aquí a la siguiente está de acuerdo hay una novedad pero tengo que todavía ver que exactamente qué novedad ahora mismo corto y ahora reiniciamos una vez instalado bueno una vez instalado vamos a ver qué hacemos vamos a ver si arrancamos nuestro microsoft le hice bonito y veremos qué novedades tenemos porque hoy y nada de semana posiblemente tenemos alguna novedad posiblemente no salga nada pero vamos a probar lo que es el controlador de la tarjeta nvidia vamos a estar arrancando de momento no me ha saltado ninguna novedad vamos a ver tenemos todavía 134 16.0 llevo dos semanitas sin arrancar lo que es y flip entonces vamos a ver si tenemos alguna novedad de momento no me salta nada y una vez que arranque y no tenemos autorización vamos y probamos cualquier aeropuerto cualquier avión para ver cómo funciona el controlador asistencia de instalación comprobación de actualización nada de momento no me ha acertado nada de momento me está diciendo de que está bien vale muy bien hasta el momento no me está diciendo no me está diciendo nada pero vamos a comprobar exactamente y hay algo y primero no y prácticamente los dolores en los tonos noto una pequeña diferencia de tono tonalidades y bueno es que parece ser de que están cambiando o están incrementando cosas nuevas sobre controladores están porque están saliendo nuevas tarjetas y la cual se le está añadiendo funciones nuevas para pero también todas las funciones que se le añade tiene también que me con los software que se va a utilizar porque si no tiene los complementos para que funcione a la vez con la tarjeta no va a salir recordar últimamente que no estaba el de ley ahora y ya sí bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver está tardando un poquito bueno dos semanitas sin arrancar la computadora acabo de hacer la última instalación comprobación de windows con los nuevos retoques pre lanzamiento de la 11 pero yo ya voy más adelante y ya estoy probando la 12 windows 12 estoy dentro de lo que es esa y de canales bueno está tardando un poquito bueno ya arrancado de momento no me sale nada todo sigue igual vale aquí en perfil vamos administrado de contenido y aquí me está diciendo cero patatero no tengo nada nuevo no tengo ni una actualización bueno posiblemente en estos días me entre alguna autorización porque ya se acerca digamos para probar ciertas herramientas bueno por acá como no tenemos nada vamos a inicio vamos a dar un vistazo por acá por la parte de lo que es complementos de momento voy a actividades de que ciudad no me sale nada de gratis que ven cuando regalan sale algo nuevo que pone el libre pero de momento aquí una persona la mundos ahora vamos a ver aquí no me sale más nada aquí me dice lo que tengo instalado 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 instalado, instalado 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 vamos aquí instalado, 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 instalado vemos el paquete completo me dice que tengo todo instalado no hay nada pendiente si me dice que no hayie nada pendiente porque está completamente actualizado vale, aquí no me dice nada que está sin instalar perfectamente de acuerdo de aeronaves aquí prácticamente pues aquí son todos de pasar por caja ya sabéis, pasar por caja significa que tenéis que pagar, si queréis lo que está aquí ofreciendo aquí son más de terceros que otra cosa recomendados no tengo nada de nada recomendado vamos, no tengo nada vale, vale, vale entonces, que vamos vamos y vamos a probar vamos a probar de nuevo el Dogan DS3 que está modificado vamos a cambiar la hora vale, muy bien vamos a seleccionar la salida y voy a salir salir, salir, salir de San Javier vale San Javier es una base escuela escuela base escuela base ya sabéis ya sabéis que esto no viene en Flash Simulator es un escenario que lo hice virtualmente virtualmente vale entonces venga vamos a salir de aquí vamos a aquí y vamos a probar el DS3 con el nuevo controlador de Navidad de acuerdo vamos a ver ok vamos fijaos la salida y vamos a volar vamos a ir por la 23 Lima esta vía una maravilla bueno maravilla de aquella época antigua he llegado a probarlo es verdadera cuando se arrancan los dos motores eso vibra eso es todo chapa chapa bueno y tiene su problemilla en la hora de aterrizaje porque tiene las ruedas delantera en las alas y lo que hace gira izquierda derecha esta parte de la parte vale vamos aquí aquí tenemos fijaros que estoy en San Javier y vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a a a vamos a vamos a a a fenómeno vamos, ha subido flan, vamos a dar una vueltecilla una vueltecilla, 360 grados está viendo, está un escenario virtual, no viene en flechimolito y la fotogrametría solamente existe alrededor es prácticamente pues estos aviones son de la vieja escuela activamente se utilizaba más la parte de paraquedista piloto de prueba aviones de combate bueno, transporte de transporte de de varios tipos personas, objetos, en fin lo está viendo, es un avión que no tiene mucha velocidad pero la maniobrabilidad es muy buena vale vamos también el techo no es muy alto un avión que tiene un poco de techo no es digamos de sobrevolar a altas altitudes bueno esta es la manga manga menor la zona de murcia bueno bueno estamos volando todo esto es virtual bueno y si cogemos rumbo por esta parte de aquí vamos directamente a Almería aquí ya tomamos la rumbo lo que es Almería vale ahí tenemos vamos vamos rubitecho una vista sobre San Javier este tipo de avión solamente se puede ya encontrar en los museos los asientos deja mucho que desear prácticamente bueno ahora vamos a hacer un guiñado a la derecha y vamos a cambiar de rumbo vamos a ir cambiando destino Almería vale aquí ya compensamos esto en su época había que ser las cartas de navegación manual y un montón de cosas todo visual más que otras cosas instrumentación la que había en aquella época la instrumentación electrónica prácticamente no existía bueno estamos estamos viendo que el controlador de navidad está perfecto estable no da guiñado caída de frame nada nada se mantiene perfectamente entonces lo damos como perfecto hemos instalado hemos borrado la versión antigua y no notamos ni una sombra extraña cambio de color está perfecto vale perfecto vamos vamos muy bien conseguido este tipo de aviones se utilizaba mucho una vez que se aprendía a pelotar los aviones pequeños ya se iba pasando se pasaba ya este y si era la zona militar ya se pasaba a los aviones de combate pero este digamos tuvo una época que era el correo o bien de suministros transportes creo que en los años o año 60 ya prácticamente ya se dejó de utilizar luego vinieron los DC después de DC3 bueno DC10 DC10 ya típico de varias compañías con tres turbinas dos delante y una trasera lo típico que eran aviones transatlánticos lo que se utilizaba para viajar a larga distancia que ha estado hasta el 74 75 se ha utilizado los DC10 ya pasaron ya los 777 767 y luego lo que vino la incorporación de los Air Bull bueno estamos viendo una visual una visual de lo que es San Javier y la manga menor y la manga menor esto pertenece repito a Murcia escuela de pilotos de San Javier venga entonces cambio de rumbo guiñado y tiramos ya para lo que es el próximo punto y ya tenemos que ir para ya aquí este punto destino almería sin vuelo visual bueno con esto cerramos y pasamos ya a la fase final de este vídeo bueno terrícolas habéis visto hemos instalado el controlador hemos repasado la instalación de Play Simulator no hay nada pendiente pero al final de la semana que viene tenemos actualización pendiente tenemos mundo 15 repaso mundo 13 y unas cuantas cosas vale yo tenía bueno debajo del vídeo voy a poner la próxima actualización de dónde pertenece en qué mundo pertenece vale de acuerdo y nada de momento no hay nada de novedad hay se está haciendo se está probando digamos para el insight antes del lanzamiento se está probando lo que va a salir de acuerdo pero es muy pronto porque hay que hacer muchas pruebas ya ha habido fallos y la última actualización hubo fallos de servidor hubo un exceso de peticiones no como como si fuera un ataque dox se llama pero que no se pudo bueno luego se restableció la información se dio los pasos que se tienen que hacer para aquellos que le había fallado y ahora se está reparando se está reparando se está repasando para la próxima ya está pendiente la confirmación de que hay una importante actualización y también sobre las plantillas del SDK las plantillas del SDK también tienen también pendiente una actualización si sale algo nuevo por aquí estaría entonces ya he vuelto ya estoy por aquí y ya vamos poco a poco repasando las novedades gracias por llegar hasta el final y hasta el próximo video